Vamos a extraer la información de la simbra de un modelo de Revit. En este caso la simbra fue modelada con muros y estos muros han sido creados con un material que se llama simbra. Vamos a ver las propiedades de la estructura del muro. Este tiene un material llamado simbra en fronteras y a continuación lo que haremos es extraer el material adentro de este modelo. Es bien importante saber a qué partida estamos mandando la información. Nosotros hemos cargado un código por cada una de las partidas de cada concepto. En este cuadro nosotros vemos los materiales que tenemos en el modelo y aquí tenemos la simbra en las fronteras y a continuación lo que haremos es mandar a este concepto el total de las simbras. Una vez que quedan cargadas en el concepto de simbras a continuación nos va a aparecer la totalidad de las unidades de simbra. Lo que tenemos que hacer para que únicamente nos tome en cuenta la de la partida a 0.4 es crear un filtro. Este filtro lo hacemos en este ícono y vamos a generar una nueva condición la cual tenemos que nombrar de manera de que podamos reconocerla rápidamente. Las condiciones las vamos a ajustar en esta parte y en este caso ajustaríamos el parámetro comentarios para que ésta sea igual a 0.4. Le damos a aceptar y nos aparece con una palomita verde indicándonos que ya se encuentra filtrada la categoría. Ahora lo que voy a hacer es extraer la medición y voy a comparar los valores que yo tengo en esta categoría con esta medida con mi tabla que tengo en Revit. Me voy a ir a la tabla donde tengo los materiales y a continuación lo que voy a revisar es la partida a 0.4 en donde veo las simbras de fronteras de cimentación en la cual tenemos 13.07 y aquí también tenemos 13.07. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar a aceptar. Y ahora vamos a revisar nuestra partida para ver si se ha mandado el valor Pescamos las simbras en fronteras y en esta cantidad tenemos los 13.07 en donde vemos las unidades que estamos cuantificando. Nosotros podemos visualizar todos los elementos que tenemos únicamente dando un clic con la derecha y poner mostrar en Revit. De a continuación nos va a hacer una selección de los modelos que tenemos en esa superficie la cual podemos aislar.